qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el área y el perímetro de un paralelogramo en primer lugar vemos que este paralelogramo tiene tres datos el dato de 9 centímetros esta longitud es de la base así que le voy a colocar aquí base estos cuatro centímetros es la altura y que coloco h para hallar el área lo único que necesitamos es la base y la altura no necesitamos este lado que está en diagonal no necesitamos esta medida solamente estas dos así que encontremos primero el área el área se consigue multiplicando la base por la altura así de fácil entonces como ya tenemos la base y la base es de 9 centímetros solamente tomo 9 centímetros por la altura que es 4 centímetros 9 por 4 es 36 por lo tanto el área es igual a 36 y ahora tengo que multiplicar los centímetros centímetros por centímetros me quedan centímetros cuadrados mucho cuidado con esto ya que a la hora de multiplicar centímetros por centímetros suelen colocar centímetros como respuesta pero son centímetros cuadrados el área siempre que se trabaje con área se van a dar las unidades cuadradas y de esta forma bastante sencilla ya tengo el área del paralelogramo ahora vamos a encontrar el perímetro para el perímetro la altura no nos sirve así que esto no lo vamos a usar por el momento algo que tenemos que tomar en cuenta es que la base es de 9 centímetros pero un paralelogramo tiene dos pares de lados iguales por lo tanto el lado que está opuesto o paralelo a la base también mide 9 centímetros ahora este lado en diagonal mide 6 pero como este es paralelo y opuesto a este otro lado también medirá 6 centímetros y con esto yo ya puedo encontrar el perímetro el perímetro del paralelogramo es sumar todos los lados así que voy a empezar por la base 9 centímetros ahora voy con esto más 6 centímetros más 9 colocamos más 9 centímetros más 6 centímetros ahora sólo me queda sumar 9 más 6 es 15 15 más 9 34 34 más 6 40 por lo tanto tengo 40 centímetros y de esta forma bastante sencilla ya tengo el perímetro del paralelogramo tomen en cuenta que el área siempre va a quedar en centímetros cuadrados y que el perímetro va a quedar en centímetros si este vídeo les ha sido de utilidad les agradecería suscribirse al canal dejar sus dudas en los comentarios y pueden ver estos otros vídeos los comentarios